Bueno, uno primero en tema de los valores, creo que es fundamental para poder tratar de ser consecuente en el accionar con lo que uno piensa y con lo que uno predica. Yo creo que es un poco, uno trata siempre de ayudar, hay distintas maneras de ayudar, algunos lo hacen con plata, otros con conocimiento, otros con tiempo, de distintas maneras, yo creo que lo importante es ayudar. Y uno trata de dar su grano de arena o aportarse un grano de arena a la sociedad de la manera que puede. Camino es una de las fundaciones, primero que estoy ligado emocionalmente porque mi hermano y varios integrantes de mi familia forman parte, pero es una de las fundaciones con las que ayudo. Después uno trata de hacer acción social lo máximo que uno puede, ¿no? Y creo que aparte siempre es una oportunidad de aprendizaje y por eso también me encanta poder ser parte de eventos así, ¿no? La verdad que es muy lindo. A ver, uno no viene a dar cátedra de nada, simplemente a compartir experiencias. Nos tocó con Felipe y con varios de los chicos vivir momentos muy lindos con el deporte, con el seleccionado, en nuestros clubes también. Y creo que es bueno, hay mucho paralelismo el deporte con la vida de uno, con el club, con la familia, con el trabajo. Así que simplemente fue un vehículo para seguir dando a conocer una obra que es mucho más importante, te diría, hasta que los mundiales que hemos jugado. Creo que de eso se trata la vida y bueno, nada, agradecidos de haber sido parte de esto. Ellos nos acompañan siempre mucho con toda la familia y acompañamos nosotros en el camino, hospedamos y acompañamos a personas en situación de calle, sea con un hogar, en sus procesos de salud o del trabajo, pero sobre todo recibirlos y hacerlos, virarlos y escuchar sus historias y tratar de lograr la inserción. Acompañamos a ellos, personas en situación de calle. Mira, la página web es www.caminoajerico.org.ar. Lo primero que decimos es acérquense a cualquiera de las posadas, sobre todo al hogar, en Malaver, vengan y vean. Me pareció bueno, divertido. Yo juego también en Banco Nacional, rugby. Así que, ¿te sirvió el mensaje, la charla, esta idea de crecer, de trabajar en equipo? Sí, me sirvió. Ah, me encantó. Sí, re lindo. Era lo que esperaba. Así, que hablan de lo que pensaban, lo que sienten. Me gustó mucho. Y me encanta porque ellos pueden llegar a muchos chicos porque los admiran y les enseñan un montón de cosas, un montón de valores que transmiten. Es buenísimo.